Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces, os entregarán a la persecución. Y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces, muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo, la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Hay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá gran tribulación. Cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y no volverá a verla. Si esos días no se abreviasen. Nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos. Esos días se abreviarán. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Y el Señor solo se le pido a la suficiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os lo digo de antemano Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Acompañado de sus ángeles Entonces se sentará en su trono de gloria Todas las naciones se congregarán ante él Y él separará a los unos de los otros Como el pastor separa a las ovejas de los cabritos Pondrá a las ovejas a su derecha Y a los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid Vosotros benditos por mi Padre Recibid la herencia El reino preparado para vos Desde la creación del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed y me disteis algo de beber Era forastero y vosotros me acogisteis Estaba desnudo y me vestisteis Enfermo y me visitasteis en la cárcel Y vinisteis a verme Los justos le responderán Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer? O sediento y te dimos algo de beber Cuando te dimos forastero y te acogimos O desnudo y te vestimos Cuando te dimos Enfermo en la cárcel Y fuimos a verte El Rey les dirá En verdad os digo Cuando lo hicisteis Al más pequeño de estos mis hermanos Lo hicisteis a mí Entonces Dirá A los de la izquierda también Alejaos de mí Estáis malditos Al fuego eterno preparado para el diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre y No me disteis de comer Y tuve sed y no me disteis de beber Era forastero y no me acogisteis Y estaba desnudo y no me vestisteis Y estaba enfermo en la cárcel Y nunca me visitasteis Entonces dirán Señor Cuando te vimos hambriento O sediento O forastero O desnudo O enfermo en la cárcel Y no te asistimos Él responderá En verdad os digo Cuando dejasteis de hacer Con uno de los más pequeños Tampoco lo hicisteis a mí Y estos irán Al eterno suplicio Y los justos a la eterna vida